Más Tu cuerpo entero es un misterio Que poco a poco quiero descubrir No te conflique, no te complique Voy a tener cuidado, seré gentil Besaré por tu ropa y con mi cálida Boca voy a besar esas patas que te hacen sentir Voy a sentirle emoción, vas a vivir la ilusión Cuando hagamos el amor todo depende de ti Dámelo, dámelo, dámelo Todo tu cuerpo Dámelo, dámelo, dámelo Tu movimiento Dámelo, dámelo, dámelo Todo tu cuerpo Dámelo, dámelo, dámelo Tu movimiento Baila, baila con banda 10 Tu cuerpo entero es un misterio Que poco a poco quiero descubrir No te conflique, no te complique Voy a tener cuidado, seré gentil Besaré por tu ropa y con mi cálida Boca voy a besar esas patas que te hacen sentir Voy a sentirle emoción, vas a vivir la ilusión Cuando hagamos el amor todo depende de ti Depende de ti Todo lo que tú tienes en este cuerpo precioso Van ganas de exponerse Pecaminoso Tengo un par de juegos peligroso Sagroso Caluroso Dámelo, dámelo, dámelo Deja el amor a un lado, quiero verte en acción Dale cualquier posición, va a ser lo que es pasión El momento es adecuado para hacer el amor Dámelo, dámelo, dámelo Todo tu cuerpo Dámelo, dámelo, dámelo Tu movimiento Tu movimiento Tu movimiento Yo lo tuve y con Tu movimiento ¿Quién es? Banda 10 Gracias, Bolivia Gracias, Salud No 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 Min No Alt endi No Solo